El pastor evangelista Juan Miguel Hernández, aquí estamos todos. ¿La hermana? Lucía. Lucía, hermana Lucía. ¿Qué pasó en esta vez, hermana Lucía? ¿Pero qué tenía ahí? Una bolita, un quiste y el doctor ladrillo que tenía que operarse. con medicamentos, pero le molestaban al doblarse, al agacharse, al levantar la pierna, y ahora cuando cayó al suelo, ¿qué pasó? ¿Qué sintió? ¿Que le jalaron? Pastora, venga para acá, para que saque aquel video rapidito. ¿Qué fue lo que usted sintió cuando usted le tenía la mano puesta en el vientre? Cuando yo le tenía la mano puesta en el vientre, yo sentía como cuando un bebé chico en la pasa, una patada, y después volvía a sentir como alguien gana. Como que le envía, y entonces ella dice que entonces la jalaron, lo que quiere decir que se le hizo un pedazo de que, levanta la pierna, levanta la pierna, a ver, antes lo sentía por ahí, y ahora? No, búsquese, 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 búsquese. Aleluya, si yo lo hice con ella, también lo hace con usted también, Dios te bendiga, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!